El beso de mayo. Chicos, chicas, el capítulo va a empezar. Todos reúnanse por favor. Capítulo 7. Han pasado casi cuatro meses más. Mi enorme barriga me impide moverme con facilidad. Que había podido gozar hasta ahora. Hace un mes que volvimos a New York. Al terminar la gira del Ray Lear, Terry ha obtenido su primer papel protagónico como Romeo en la nueva obra que comenzará en septiembre. Romeo y Julieta. Ahora está en plenos ensayos. Yo sigo acompañándole a diario. Sé que cuando nazca el bebé será más difícil, así que tengo que aprovechar cada minuto que está a su lado, mientras mi estado me lo permita. Se podría decir que nuestra vida es casi perfecta, a excepción de un pequeño detalle. Cuando uno piensa que ha superado todas las dificultades y cree disfrutar de la tan merecida calma y sosiego en su vida, de pronto aparece un nuevo obstáculo en el camino. Una nueva traba que te obliga a enfrentarte a todo una vez más, que te obliga a sacar la fuerza de lo más profundo de tus alientos y de tus adentros para luchar de nuevo. Esa piedra en nuestro camino es Susana. Desde que Terry comenzó en la compañía, me di cuenta cómo ella le miraba de una forma llamativa. No era simple mirada de un amigo o compañero, se trataba de algo más. Al principio pensé que eran solo imaginaciones mías, celos de esposa. No podía creer que ella pudiera estar interesada en un hombre que estaba casado, que asistía al trabajo acompañado de su esposa. Y que además estaba esperando a su primogénito. Mi cabeza nunca podrá comprender lo que le pasa a esa chica. Creía que con el tiempo aceptaría que es un hombre fuera de su alcance y se resignaría. Pero no. Su obsesión se ha ido creciendo día a día. No dice nada, pero es más que evidente. Lo noto en sus miradas hacia él. En cómo intenta constantemente ganar su atención. Con un comportamiento casi infantil. El odio y la envidia que me llega cada vez que Terry se muestra cariñoso y atento conmigo. Que además muy frecuentemente siento que ella es un obstáculo que nos impide disfrutar enteramente esta etapa de nuestras vidas. Me gustaría buscar una solución a este problema. Pero no quiero preocupar a Terry en esos momentos. Cuando está a punto de interpretar un papel. Porque él tanto se ha esforzado. Además, sé que él no la soporta. Noto cómo se irrita cuando le toca interpretar con ella. Y cuando le molesta su forma de ser. Así que prefiero dejar pasar el tiempo. Sé que es un hombre temperamental. Y si conociera la angustia que me invade, trataría de remediarla. Seguramente de una manera drástica. Y no puedo permitírselo. En este instante, se ensaya una escena en la que participan él y Susana. Le ha ayudado a memorizarla practicándola juntos varias veces en el departamento. Así que, cuando escucho cómo Terry comienza a recitar la última frase de su personaje. Subo a escenario a esperar en una esquina para regresar a casa. Hasta mañana, dice Terry secamente a Susana al acabar de recitar su frase. Espera, Terry. Creo que deberíamos ensayar más. Aún no dominamos esta parte. Deja que tu mujer se vaya para que pueda descansar tranquila. Esa parte la domino perfectamente. Quizás deberías quedarte tú, sola a ensayar. Le dice con dureza, antes de comenzar a caminar hacia donde estoy. Terry lo detiene cogiéndolo del brazo. Quédate conmigo. Yo, yo, yo te amo. Me quedo helada. Un escalofrío recorre todo mi cuerpo. No puedo reaccionar simplemente. Me quedo en el sitio paralizada. Terry la mira con desprecio y los ojos de Susana empiezan a derramar más lágrimas de impotencia. Susana, has cruzado la línea, dice Terry con una mirada en llamas. Olvídate de mí. Para siempre. Yo nunca te querré, Candy. Es mi mujer. Es la mujer de mi vida. Acuchillada por sus palabras, Susana baja del escenario llorando y rápidamente desaparece de nuestra vista. Terry claramente irritado se dirige hacia mí, negando con la cabeza. Siento que hayas tenido que presenciar esta escena, mi amor. Dice abrazándome. Sabía que se estaba obsesionando conmigo, pero pensaba que con mi trato frío e indiferente se podía dar por vencida. No es culpa tuya, digo. Hundiéndome en su pecho. Noto su tensión y su rabia. No es mi culpa ser el objeto de esa perturbada, pero hace tiempo que noto tu incomodidad. Debería haber afrontado antes esta situación y haber buscado trabajo en otra compañía. Pero no te preocupes. Iré a hablar con Robert y le diré que me sustituyan. Buscaré un empleo en otra parte. No permitiré que continúes pasándolo mal. Pero eso es una locura. Este es el papel por el que tanto has luchado. Eso no importa. Lucharé una vez más. No tengo miedo. Lo principal es que tú y el bebé estéis bien. Responde con decisión. Pero no puedo permitírselo. No puedo dejar que destruya todo su trabajo así. Por las buenas. No. No nos precipitemos quizá ahora que ha demostrado sus verdaderas intenciones y ante un rechazo tan tajante se rinde o incluso abandona ella el puesto. No estoy dispuesto a comprobarlo. Dice. Sentenciadoramente. Demos unos días a ver cómo evoluciona la cosa. Si vemos que continúa con la misma actitud. Podremos contemplar la opción de cambio. Le pido con una mirada suplicante. Esperaremos unos días más. Pero si vuelvo a ver que esa tarada continúa con una actitud tan ofensiva y despreciable. Abandonaré la compañía para siempre. Le beso con intensidad querendo cerrar nuestro trato. Yo soy la primera que desearía alejar a esa mujer de nuestra vida para siempre. Pero debo pensar en su carrera. Rezo para que las nubes que cubren nuestro cielo se despejen y dejen paso a una radiante rayos de sol. Han pasado cuatro días. Susana evita mirarnos directamente y se limita a venir el tiempo justo para el ensayo. Esfumándose con rapidez. Una vez termina de recitar. La verdad. Me siento aliviada al no tener que soportarla. Paseándose entre bambalinas haciéndose notar como... Hacía anterioridad para reclamar encubiertamente la mirada de todos. Entre ellos Terry. Espero que todo continúe así y que todo se relaje. Solo el tiempo lo dirá. Me acerco a Terry que está en el diván de nuestro apartamento con el gran texto en la mano memorizando. Para la función de la tarde llevo un té. Sé que le encanta y nunca lo rechaza. Pero cuando llego a su lado, una dolorosa contracción me hace encoger. Derramando el té sobre el suelo. ¿Estás bien? Me pregunta alarmado. Poniéndose en pie inmediatamente a mi lado. Sí. Ha sido solo una contracción. Comienzo a explicar cuando puedo recuperar el aliento. Siéntate aquí. Descansa mi vida. Dice ayudándome a llegar al sofá. No te preocupes, creo. Intento explicar cuando otra intensa contracción me paraliza e impide acabar la frase. ¿El bebé va a llegar? Me pregunta preocupado. Creo que sí. Llevo toda la mañana sintiendo pequeñas punzadas en mi espalda. Pero creí que era causa del cansancio. Ya me parecía que estabas inusualmente callada. Dice burlonamente fingiendo resignación. Comienzo a reír, pero otro espasmo me sacude sustituyendo la risa por un gemido doloroso. Entonces noto como un líquido tibio fluye por mis piernas, creando un charco a mis pies. Los dos nos miramos, impactados con los ojos bien abiertos. Me voy ya mismo a buscar a la comadrona. Diré que me lleve una nota a Robert para que alguien me sustituya. Explique llevándome en brazos al camino a nuestra habitación. Me deja suavemente sobre la cama y continúo. Quédate aquí tranquila. Volveré en un momento. Otra sacudida me hace doblegar. Y aprieto fuertemente su mano. Quiero ser fuerte, pero no puedo. En el fondo tengo mucho miedo. Miedo al dolor. A que algo pueda ir mal. A que mi pequeño cuerpo no pueda sacar al bebé. Le miro asustada. Necesito que me dé seguridad. ¿Todo irá bien? ¿Verdad? Todo saldrá bien, Candy. Eres una mujer fuerte. ¿Podrás con ello? Responde. Apretando mis manos y mirándome a los ojos con seguridad. Quiero creer en sus palabras. Él nunca miente. Me agarró a ellas con... Fuerza siendo las mías. Repitiendo las en mi interior como si de una mantra se tratara. Terce de fue a buscar a la comadrona y regresó con ella rápidamente. En lo sucesivo todo se volvió borroso para mí. Solo recuerdo sentir sus presencias mientras me desvanecían con ese dolor. Mientras mi cuerpo se partía y transmutaba para dar a luz a un nuevo ser. Como susurros del más allá podía escuchar sus voces, dándome ánimos de velada por mis gritos. Hasta que la fuerza de la vida empujó con fuerza dentro de mí. Y extasiada... Pude ver a mi hijo por primera vez. James Así habíamos decidido que se llamaría si era un varón. Al tomarlo en mi brazo por primera vez. Sentí como mis manos habían estado vacías toda mi vida. Él es el fruto de nuestro amor. La razón por la que queremos ser mejores personas día a día. Mirando. Sus preciosos ojos azules de color del mar. Quedé atrapada por ellos de la misma manera que me pasó con su padre cuando lo conocí. Tan intensos y expresivos. Tan puros que derriten mi corazón. La imagen de Terry, sujetándolo por primera vez, quedará esculpida en mi mente para siempre. Tomándolo en sus brazos tan cuidadosa y tiernamente como si de una delicada flor se tratara. Besó su frente con sus ojos llenos de lágrimas, mientras le decía lo mucho que lo amaba. No pude evitar que las lágrimas corrieran por mi rostro, al sentir todo su amor hacia nuestro pequeño. Será un padre excelente, estoy convencida de ello. La comadrona nos dejó en intimidad, diciendo que volvería a visitarnos al día siguiente. Ya era noche, así que pude disfrutar dormir por primera vez con los dos amores de mi vida. Terry me rodeó con sus brazos con ternura. Sentía el liviano peso de mi hijo sobre mí y tenía la certeza que estaba exactamente donde debía estar. Ese era mi lugar en el mundo. Parecía tan irreal que esa pequeña personita tan mágica y perfecta hubiera sido creada por nuestra unión. Apenas podía dejar de mirarlo y acariciar su piel, deteniéndome a observar cada detalle y dando gracias al cielo por esa bendición. Esa noche apenas he podido dormir debido a la emoción. Pero para mi sorpresa, esta mañana me ha levantado llena de energía. Aunque ahora me siento otra vez ligera sin la gran barriga que cargaba, parece como si aún la notara dentro de mí. Es una sensación extraña. Después de tantos meses llevando a James en mi interior, aún debo acostumbrarme a saber que está fuera de mi vientre. Que ya no notaré más sus firmes patadas en mi interior y siento una nostalgia entrañable. El pequeño aún duerme en su moisés. Tan tranquilo que parece un angelito. Aprovecho ese momento para buscar el calor de los brazos de Terry. Que lleva toda la mañana recogiendo las cosas que anoche quedaron por en medio. Necesito que me cuide y me mime como él sabe hacerlo. Buenos días, mi amor. Buenos días. Le digo dándole un tierno beso. Buenos días, mami pecosa. Responde abrazándome. ¿Qué es eso de mami pecosa? Pregunto separando la cabeza de su pecho para mirarle seriamente. No me negarás que es exactamente lo que eres. Se ríe besando mis mejillas. ¿Crees que el pequeño heredará tus preciosas pecas? No lo sé. Surlein me decía que cuando me encontraron, era blanca como la nieve. Así que las pecas me fueron saliendo con el tiempo. Sí. Esas seductoras pecas. Que resaltan tus... Comenzó a decir, pero fuimos interrumpidos por el sonido de alguien que llamaba a la puerta. Adelante, está abierto. Se abrió la puerta y Robert entró. Seguramente había venido a conocer a nuestro pequeño. Buenos días. ¿Cómo ha ido todo? Pregúntale a entrar saludándonos. Buenos días, Robert. Todo ha ido bien. El pequeño James está durmiendo. Sí. Está durmiendo el pequeño. Señalándole al pequeño Moisés donde descansa. Robert se acerca a él silenciosamente. Una vez delante, se aproxima a su rostro. A la cuna para contemplar a nuestro hijo. Entonces... Se vuelve hacia nosotros diciendo... Otro pequeño actor. Es igualito a su padre. Terry sonríe, halagado con su comentario. Después se dirige al director. Robert. ¿Es necesario que acuda esa tarde al ensayo? Me gustaría poder estar un poco más con mi familia. El director cambia el semblante. La sonrisa desaparece de su cara y se acerca hacia nosotros con seriedad. Los ensayos han sido cancelados por los últimos días. Así que hasta entonces podrás disfrutar de tu familia. Te avisaré cuando retomemos el trabajo. Terry y yo nos miramos sin entender nada. ¿Suspendidos unos días? ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué has suspendido los ensayos, Robert? Pregunta Terry ante la impaciencia. ¿Reticencia a su amigo hablar? No quería comentar nada y estropearos el bonito momento que estáis viviendo. Pero ante la pregunta directa, no me queda otra opción que contestar claramente. En los ensayos de ayer sucedió un accidente. Unos focos se desplomaron sobre Susana. La trasladamos rápidamente al hospital. Pero no pudieron salvarle la pierna. El hombre bajó la cabeza. Terry y yo enmonesimos. Quedamos mudos. Este incidente la apartará del teatro para siempre. Su carrera ha acabado. He mandado un telegrama a Karen Klein para que la sustituya, pero en estos momentos está en Los Ángeles. Hasta que no llegue a Nueva York, no retomaremos los ensayos. Me quedé fría. Aunque no quisiera a Susana en nuestra vida, tampoco le deseaba ese fatídico acontecimiento. Sin apenas darme cuenta, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Eran lágrimas de pena por ella. Y aunque, pese a decirlo tan bien, lo eran de alivio. Me sentía ligera como si nos hubieran quitado un gran peso de encima. Y aunque me sentía cruel, por tener esos sentimientos no podía evitarlos. Sabía que su presencia solo nos habría traído problemas. Aunque ella nos había rendido tan fácilmente. Rezaré por ella para que pueda encontrar su camino y pueda lograr la felicidad en su vida. Han pasado quince días, como dicen, en el mundo del teatro. La función debe continuar. Y tan solo cinco días después del accidente, Karen ocupó el puesto de Susana en los ensayos. Todo ha continuado como si nada hubiera pasado. Y la antigua presencia de la joven ha quedado en el olvido. Yo me quedo en casa cuidando al pequeño y esperando el regreso de mi amado. Hace un rato, iba a salir a comprar algo de comida. Pero en ese momento, cuando bajaba en el elevador, me he encontrado a Steve que ha venido a visitarnos. Y ahora está en el sofá, sujetando a James, mientras preparó el café. Estoy tan feliz que haya venido a visitarnos. Le digo ofreciéndole su café y cogiendo el nuevo al pequeño para acomodarlo en mi pecho. Tenía muchas ganas de verte y conocer al pequeño. El pequeño duque. Declara riendo a la vez que limpia sus gafas manchadas. Listo. Brillantes mis gafas. Sus gafas estaban manchadas por las huellas de los deditos de James. Lástima que digas que es una visita corta. Me hubiera gustado que pudieras estar cuando Terry regrese de la función. Siempre he pensado que él hubiera sido un ayudante magnífico para ti. ¿Se le da? Genial reparar objetos con sus largos y hábiles dedos. ¿Sí? ¿Qué oportuno? Precisamente hoy quería regalarle algo que he inventado para ti. Si algún día falla quizás él pueda repararlo. Dice divertido abriendo su maletín y sacando de él una pequeña cajita. Entonces me la entrega y yo la miro entre mis manos, maravillada. Es la cajita de la felicidad de Candy. Cuando estés triste, solo tienes que abrirla e inmediatamente sentirás un glorioso efecto. Adelante, ábrela. Obedezco apenas pensar. Abro la tapa y una dulce melodía invade la sala. Tan delicada y tierna que sin duda alegra mi corazón. Gracias, Steele. Es un regalo precioso. Bueno. Ahora creo que ha llegado el momento de marcharme. Cuídate mucho, ¿vale? Cuídate muchísimo, Candy. ¿Está bien? De repente una intuición cruza mi mente. ¿Un fuerte presentimiento se apodera de mí? No. No puedo dejarle marchar. Espera, Steele. Esto es... ¿Esto es una despedida? Le pregunto temerosa. Yo no lo llamaría así. Solo un... Hasta luego. Responde con una media sonrisa. ¿Qué está pasando? Explícamelo. Le insisto con preocupación. No se te escapa nada, ¿verdad? Dice negando con la cabeza. Luego nos pasa a la ventana y se dirige su mirada a algún lugar. Del exterior. He decidido ir como voluntario a la guerra. En mi interior, siendo la punzada de miles de agujas. La guerra no puede ser. ¿Qué dices, Steele? No puedes estar hablando en serio. Si Estados Unidos ni siquiera está complicado. Le respondo confusa y él se gira hacia mí. No puedo soportar que miles de jóvenes como yo están combatiendo en este instante. Me gustaría inventar un virus de la paz y esparcirlo por el cielo para detener toda esta locura. Me explica claramente afectado. Pero, ¿qué pasará con Pati? ¿Con Archie? ¿Con tu familia? Preguntó mil cuestiones vienen a mi mente. Creo que podrán esperar mi regreso. ¿Y si no regresas? ¿Te lo has planteado? ¿Y si mueres en la guerra? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará conmigo? ¿Con todos los que te queremos? Sé que es una decisión un poco egoísta. Ya sabes que nunca me han gustado las peleas ni los conflictos. Pero ahora creo que no puedo estar en brazos cruzados ante esto. Dice mirándome con seriedad. No va a cambiar nada. Tu muerte no cambiará nada. ¿O acaso crees que sí? Le gritó enfadada, llevada por la impotencia. Y abre enormemente sus ojos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que viva con ese sentimiento? ¿Carcomiéndome por dentro? Eso es mejor que arriesgar tu vida. Sin sentido. Si te pasa algo, ¿cómo crees que se sentiría Patty? ¿Qué tanto te ama? ¿Cómo crees que podría vivir Archie después de perder a su hermano? ¿Te imaginas? ¿Cómo te sentirías si perdieras a Archie? ¿Te acuerdas el vacío que nos dejó Anthony y el dolor de recuerdo que todavía perdura? No quiero perderte, Steele. Le suplicó casi gimiendo y las lágrimas rodearon el rostro. No por una maldita guerra. Steele se sienta en el sofá, impactado. Como desprovisto de todas sus fuerzas e intentando reflexionar sobre todas las frases vertidas. Después de unos silenciosos minutos en los que creo que mi corazón casi se detiene, alza su mirada hacia mí y declara. Creo que tienes razón. La gente que me quiere no merece sufrir así por mi causa. Steele, por favor, quédate. Conviértete en un gran inventor que contribuya a lograr la paz. Con ingeniosos inventos, pero no vayas, por favor. Te lo ruego con todo mi corazón. Te prometo que descartaré la idea por un tiempo. Buscaré otra manera de hacer un mundo mejor. Le abrazo complacida, queriendo creer sus palabras. Y en mi interior suplico al cielo, una y otra vez, que la idea desaparezca de su mente para siempre.